¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Narrativas? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y esta semana vaya de verdad que está calientito el tema de las narrativas por donde se le quiera ver con diferentes aristas, con diferentes responsabilidades, con diferentes rostros, pero en medio un tema que ya se puso abiertamente sobre la mesa y no lo hizo López Obrador, no lo hizo Sheinbaum, no lo hizo Mario Delgado, lo hizo Xochitl Galvez, la anulación de la elección del 2 de junio por la participación, supuesta participación del narcotráfico como razón. Voy a platicar en narrativas con estas dos estrellas, estos dos titanes del periodismo, del análisis, mi querido Federico Bonazo, ¿Cómo andas? Saludos, querido Jesús, querido Ricardo, al inteligente auditorio de narrativas, bienvenidos a un sábado más con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Enrique Valderas, ¿Cómo andas? Ahora sí ya con playera, mano, porque mira que generaste estupor la semana pasada. Era estrategia para hacer nuevos fans, lo que sea por la audiencia. Un abrazo, querido Federico, un abrazo Jesús. Qué bueno que lo hiciste tú, mano, porque si lo hago yo tengo como 45 kilos de más, sinceramente, no creo que hubiera funcionado mucho. Acuérdate que todos somos el fetiche de alguien. Sí, pero hay de fetiches a fetiches. Oye, mi querido Fede, voy a comenzar contigo. A ver, el papel de los medios de comunicación, voy a, empiezo por ahí. Platicaba con Ricardo incluso en la tarde, este, sobre el papel de los medios de comunicación en esta historia en donde comienza, comenzamos a sentir, no sé si coincidan conmigo, el injerencismo aquí atrás, en la nuca, literal. ¿Cuál ha sido el papel o cómo valoras tú el papel de los medios de comunicación? Cuando vemos a New York Times, cuando vemos a Propública, cuando vemos a Doce Vele, cuando vemos a Inside Crime, cuando vemos en medios nacionales a Loret, cuando vemos a Broso, cuando vemos a una gran cantidad ya de medios de comunicación sumarse a un hashtag basado, dicho por expertos, ya ni siquiera soy yo, dicho por Alberto Escorcia, dicho por Julián Atilano, dicho por Julián Maciás Tobar, un hashtag basado en mentiras completamente y porque la información nos muestra que son que son mentiras de narcopresidente. ¿Cuál es la valoración que tú haces, Fede, para comenzar del papel de los medios de comunicación? Ojo, medios de comunicación en todo esto. Es una pregunta muy amplia, tú sabes, Ricardo, también ya la audiencia que nos empieza a conocer también sabe que a mí me gusta de alguna manera intentar conceptualizar, intentar encontrar explicaciones más profundas de raíz, de por qué somos como somos, de por qué nos encontramos con ciertas estructuras en la sociedad, los medios de comunicación, una de ellas que se comportan de esa manera, pero hay un elemento que voy a intentar, si me permiten, un muy breve relato. Algunos dirán, Federico, ¿qué te tomaste hoy por la tarde? ¿Por qué te nos estás yendo a donde te nos estás yendo? Porque creo que vale la pena hacer este experimento narrativo precisamente para intentar explicarnos lo que después podemos nutrir con coyuntura, con información muy concreta y yo creo que vamos a coincidir en la mesa en el sentido de que estamos ante una maniobra golpista, casi. Estamos ante una maniobra golpista que coordina evidentemente esto no puede ser una espontánea conjunción de notas de prensa, con centros y granjas de bots, acá hay una coordinación y es una coordinación que varios colegas nuestros han demostrado de manera muy fehaciente, tú los mencionabas al principio del programa, lo que ha hecho Javier Macías es muy importante, él da una entrevista, sin embargo, que yo recomiendo que vea nuestra audiencia, si está muy interesada en el funcionamiento técnico de los troll centers, estoy seguro además que Ricardo también nos va a abonar con su expertisa en la materia el día de hoy, mucho acerca de esto. Yo me voy a permitir, y bueno, espero no irme demasiado lejos, pero necesito hacer este experimento, a contar una pequeña historia sobre las historias. Es decir, hace unos millones de años convivían en la en la fase del planeta tierra cinco especies de homo, el género al que nosotros pertenecemos. Estaba homo sapiens, la nuestra, pero había otras cuatro, estaba ludens, estaba pequinensis, estaba neandertalensis. Y hay una pregunta muy interesante que nos va a llevar a la materia, lo prometo, nos va a regresar a la materia del día de hoy, que es por qué en unos cientos de miles de años homo sapiens extinguió a las otras cuatro, las colonializó, las borró del mapa y junto con ellas a las grandes faunas continentales, la asiática, la australiana, la americana. ¿Qué tenía homo sapiens que no tenían las otras? Eso que tenía homo sapiens que no tenían las otras es una materia que, ya verán, tanto tiene que ver con el tema de hoy y con el de este programa, con la inquietud central de narrativas. La cualidad que tenía homo sapiens es la capacidad de cooperar en grandes grupos de individuos y esto sólo se puede dar a través de la capacidad y el talento para inventar mitos, para inventar narrativas. Las narrativas que inventaba homo sapiens le permitían generar una colaboración que excedía a las pequeñas tribus de cazadores, recolectores que había diseminadas por todo el globo en aquel momento. Tenemos una capacidad de reconocer 100, 120, 200 rostros a lo máximo y nuestra memoria reconoce esas identidades, pero ¿cómo puede ser que colaboremos con absolutos desconocidos en tareas donde incluso ponemos nuestra vida en riesgo? Es decir, vamos a poner un ejemplo, los alemanes. Los alemanes cooperan pensando que todos pertenecen a la identidad alemana, aunque algunos no vivan en Alemania, pero se sienten alemanes. ¿Por qué? Porque han comprado la narrativa de la nacionalidad. Los que le van a las chivas, algunos no se conocen y sin embargo todos le van a las chivas o a otros equipos de fútbol y son capaces de agredir físicamente a los que traen sólo una playera de diferente color porque han comprado la narrativa de que nosotros pertenecemos a. Esta gran capacidad humana, que es un talento y a la vez un vicio terrible, porque es causante de muchos de los males del mundo, es la que usan los medios de comunicación, que no son en gran medida y tantas veces en la historia, sino brazos ejecutores de golpes de poderes fácticos sobre el Estado para retomar el poder o instalar en el poder a personajes que le sean afines a sus intereses. Los medios de comunicación son grandes maquinarias de narrativas, son grandes maquinarias de historias que nos tocan la emoción, que tocan nuestras identidades, identidades, ser chivas, ser alemán, ser mexicano, ser, y con esa capacidad que tenemos nosotros de emocionarnos ante el mito y la narrativa, logran generar, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos en México, es decir, la instalación de un terrorismo mediático que permite a muchísima gente que no se conoce, que no comparte necesariamente los mismos problemas vitales, que no comparte necesariamente la misma clase social, puede ser. Hay gente que está siendo manipulada emocionalmente, aunque esa manipulación la va a llevar a votar a una facción política que no representa claramente sus intereses. Toda esta gente está colaborando, lo vimos en la marcha pasada del domingo, a través de la narrativa del miedo. La prensa está jugando, las redes sociales, que son otra manera de comunicar narrativas, están jugando un rol muy, muy peligroso, muy pernicioso, que atenta contra la democracia que tantas de estas personas dicen defender. Si uno instala en la deliberación pública, que debe ser libre justamente, no puede haber voto libre con cabezas aterradas, erosionamos el ecosistema democrático. Si el votante va a ir a la urna pensando que, si no vota por la oposición, va a haber una crisis de agua terrible y se van a quedar sin agua él y su familia, o ella y sus familiares, que nos va a gobernar una próxima narcopresidente, que sería Claudia Shein, viene el comunismo, que ahora sí va a haber una crisis económica, que en este sexenio la verdad es que no se dio demasiado, pero ahorita ya sí viene con todo, que se va a instalar el comunismo. Yo he pasado la mañana en un gesto mitad masoquista, mitad cívico, intentando conversar con gente que piensa de esta manera, diciéndole, a ver, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Cuál es la lógica detrás de que le tengas miedo al avance del comunismo en México? Sí hay ciertas simpatías ideológicas de algunos de los integrantes de Morena, pero este no ha sido un sexenio comunista, no existe el comunismo, ¿sí? El comunismo es una utopía, no existe. Entonces no puede haber comunismo en México porque no ha habido comunismo en ningún otro lugar, es una utopía que necesita una serie de condiciones sociales para darse. Entonces cuando tú empiezas a desmenuzar y a provocar y a preguntar dónde están los argumentos, te das cuenta que lo que está más que argumentación es la instalación de este terrorismo mediático que concretamente, ahora ya entrando de todo nuestro tema, está promovido por una prensa corporativa que ha decidido perder todo el prestigio que podía quedar. Estamos esperando que Annabelle, en este contexto de gravísimo intento de golpe, blando que está recibiendo en este momento el gobierno de México y la futura candidata de Morena, estamos esperando que Annabelle y otros periodistas, Tim Golden también, por supuesto, revelen las pruebas de la terrible acusación que han hecho. Estamos esperando que el New York Times se anime a por lo menos dar un dato concreto que pruebe esa nota infame de inferencias que ha puesto sobre la mesa. Con esto termino. No olvidemos que el New York Times fue culpable de la muerte de millones de iraquíes porque es uno de los medios corporativos que sostuvo la mentira de que había armas de destrucción masiva en Irak y que era fundamental que Estados Unidos entrara en ese territorio para encontrarlas y evitar un terrible atentado en Estados Unidos o en Occidente. Esa brutal mentira fue sostenida por la prensa, es decir, repetimos, la prensa termina siendo el brazo ejecutor de intereses políticos y económicos muy, muy serios, muy inescrupulosos y muy dispuestos a arrasar con territorios, con ciudadanía y con democracia si se oponen estos elementos a sus propios intereses y privilegios. ¿Yo, Ricardo? Híjole, es un tema verdaderamente complejo y creo que amerita un análisis profundo y honesto. Yo creo que las mentiras se combaten con la honestidad. Más allá de la verdad, porque puede haber muchas, la honestidad será una herramienta de interlocución entre las personas. Y es evidente que lo que estamos viendo es una secuela de la guerra fría, una secuela sofisticada y digitalizada, una guerra fría 2.0 dirigida principalmente por las estructuras de escolarización de las personas en general. Y me refiero con escolarización no al sistema educativo, no a la academia, me refiero con cómo aprendemos. Y entonces hay que poner en el tablero qué es lo que nos hace, por ejemplo, mexicanos, la identidad cultural, el lugar en donde nacimos y cómo nos construimos. Pero, ¿quiénes determinan lo que es ser mexicano o mexicana? Bueno, aquí está involucrada la iglesia católica, el Estado, la propia academia, los medios de comunicación y todo aquel proceso en el que nos sometamos al consumo de información, lo cual nos va creando, no sólo se habla ya de identidades capitales, es decir, identidades que sólo existen con la configuración del capital o de la mercancía, sino de realidades del capital. Y es aquí en donde entra lo que comentaba Federico, de medios de comunicación y en general, seguramente también hubo academia, hubo políticos. A mí lo que me preocupa es que concentremos la discusión en medios de comunicación. En primera, porque soy periodista y yo no me asumo parte de esto. Y siempre he estado en guerra contra la desinformación o la información con fines político- electorales o intervencionistas. Entonces, así como en ciertas discusiones, Federico puede decir, yo en mi militancia de académico, de científico, puedo asegurarte que la ciencia no es sólo eso. Sí puede hacerse esa crítica, pero no es sólo eso. Me pongo en esa misma circunstancia desde los medios de comunicación. Y lo digo porque tuve un par de intercambios de ideas con un ex colaborador del diario The New York Times y le dije, así muy concreta y honestamente, yo necesito entender esto con toda la honestidad del desconocimiento de mi realidad humana. ¿Por qué es parte de un reportaje, un texto que literal y textualmente dice que lo que se está escribiendo no puede ser corroborado? Esto es un antireportaje. Es a lo que le rehuye el periodismo de investigación. A lo que me responde el personaje, que además es una persona a la que honestamente admiro, que efectivamente él está en desacuerdo de la metodología, él no cree que sean reportajes valiosos ni el de Tim Golden ni el del New York Times. Sin embargo, me hace cambiar un poco la perspectiva comentándome esto. Tú sabes, Ricardo, que el periodismo lo hacen personas reales, sujetas a errores, sí, y que muchas veces estos errores son más coyunturales, es decir, de la construcción, y aquí es en donde torna a sentir todo lo que acabo de decir, igual que con Federico, es que es una pregunta compleja. Si yo crecí creyendo que el capital es la única salida de la estructuración del Estado, si me lo dijeron en la iglesia, mis padres, en la escuela, los medios de comunicación, en el momento en el que yo ocupo un espacio en una redacción, evidentemente este será mi proceso de reflexión profunda y creeré que estoy haciendo periodismo de investigación. Esto no me hace un un operador de la derecha, me hace y me puede hacer cómplice dependiendo de quién sea el juez, pero los jueces luego son complejos, ¿no? Entonces creo que aquí hay una batalla medio que tenemos que recuperar, que es la de la conciencia, la de la comunidad, y voy a cerrar esta parte de la intervención tratando de abonar a lo que decía Federico sobre los procesos de evolución del astrolopithecus. Cuando yo conocí a Luna, la antropóloga subacuática mexicana que descubre a las naides, es decir, el homínido más antiguo de América, en la península de Yucatán, y es de Guadalajara, me invita a su casa, cenamos, y le digo que yo acababa de leer un documento que decía que muy probablemente la evolución humana del homínido que conocemos ahora como el ser humano, es decir, el homo sapiens se debía a la alianza con los cánidos, es decir, mientras el homínido podía ir a cazar y podía ir a recolectar, los cánidos podían cuidar a las familias, podían cuidar a los cachorros de lo que iban a ser humanos, y entonces esta especie de simbiosis logró el desarrollo del astrolopithecus hasta el homo sapiens, y ella me decía muy interesada que le compartiera el documento porque cuando descubre a la naide, que es una palabra para decir sirena, porque las diosas del mar se encuentran en un cenote, que había vestigios también de un cánido, y entonces yo creo que esto tenemos que recuperar nuestra capacidad de hacer simbiosis con la otredad, de poder hermanarnos con lo ajeno, para poder romper con estas lógicas de superioridad y de dominación, que además se impulsaron desde los estudios más básicos, el darwinismo es esto, la ley del más fuerte, y tenemos que repensar la historia de la humanidad para llegar a conclusiones verdaderamente complejas. Yo ahora les recuerdo un tema que es siempre importante, una cosa es el periodista, el comunicador, y otra cosa es el dueño del medio de comunicación, y en muchas ocasiones sabemos muy bien que el periodista recibe órdenes, pero también el periodista tiene de dos sopas, acepto o me retiro, sobre todo cuando sabes que tu trabajo puede ser utilizado para un fin en particular, porque ese fin lo dictamina la cabeza de la empresa. Es como cuando Loret lleva a cabo este montaje, que hoy por hoy mantiene en la cárcel a una serie de personas inocentes, no lo decidió él, pero él lo ejecutó, y él decidió continuar con él mismo, aun y cuando él sabía que era un montaje ordenado por el gobierno, a través de García Luna, por el principal cliente, que era Eduardo Margolis, y por su empresa, Televisa, a través de Bernardo Gómez. Entonces, ese es un punto que yo les quiero preguntar a ambos, pero en el marco, precisamente, de las campañas sucias, hablando, ahorita lo decía usted, es la narrativa como tal del medio, de los periodistas, pero, ¿qué ganan los dueños de comunicación? ¿Qué gana Usaninas Pliego, por ejemplo? Que realmente es el que le dice a la torre qué decir, que es el que dijo, digan educación comunista, ninguno de los de TV Azteca, se los puedo jurar, tomó esa iniciativa. Así se los pongo. El caso, el caso de Televisa, también con Bernardo Gómez, el caso que les mencionaba ahorita, pero el caso del New York Times, tú mismo lo has dicho, Ricardo, ¿quién es el dueño del New York Times? ¿Quién es el dueño de Amazon? ¿Quién es el dueño de las otras del mismo ProPublica? ¿Cuál es el dinero que está ahí metido a través de estos reportajes? Entonces, yo les preguntaría eso, Ikeo Federico, aunque Ricardo tiene ansia de responderme, yo te diría, Ikeo Federico, este, ¿qué ganan esos medios? O sea, ¿cómo valoramos y cuestionamos a un personaje como Salinas Pliego, que abiertamente dice, yo soy libertario, estoy a favor de los libertarios, y abiertamente ya se declara en contra de la cuarta transformación? Es una pregunta fascinante. A ver, yo creo que hay dos dimensiones del interés de grupo, del interés privado. Hay una dimensión que es la dimensión de los negocios, es decir, los medios de comunicación, sus dueños, tienen que adaptarse a la lógica del negocio. Hoy en día el negocio no es el que regía cuando había estos grandes tabloides de principios del siglo XX o posterior durante el siglo XX, donde la prensa era escrita, se distribuía, distribuía, perdón, de manera analógica. Hoy la explosión digital, el mundo de la replicación en redes y en internet genera otro tipo de lógicas de mercado, otro tipo de lógicas capitalistas, pero finalmente es la lógica del negocio y del lucro. Tienen que adaptarse, tienen que conseguir publicidad, tienen que conseguir, por lo menos si no, suscriptores y followers, en fin, todo una nueva manera de captar recursos y dinero. La lógica del negocio, por suerte, yo creo que voy a intentar aventurar aquí una hipótesis que sería interesante poner a consideración y poner a consideración de la evidencia empírica. Favorece un poco la democracia en el sentido de que tantas de estas editoriales, de estos grandes grupos de prensa, necesitan del consumidor. Y hay muchos consumidores que son de izquierda, que son ciudadanos que ven por el bien público, que tienen cierta ideología de sociedad solidaria, pero que son también consumidores. Entonces, no pueden sólo filtrar aquella información que beneficie a sus propósitos ideológicos. Y esa es la otra dimensión de la que quiero hablar, la dimensión ideológica. Los grandes medios corporativos y sus dueños tienen misiones, a veces más evidentes, a veces menos evidentes, a veces más peleadas o confrontadas con el negocio directo, a veces en buen contubernio con ese negocio, ideológicas. El caso de Salinas Pliego que tú mencionas, es claramente, claramente el componente ideológico tiene una enorme fuerza allí, porque va a utilizar los medios de comunicación que ha generado, que tiene a su disposición, para instalar una manera de ver el mundo. Le interesa instalar una manera de ver el mundo, no sólo porque tiene un usufructo económico de eso, sino porque es un convencido, es una narcocapitalista. Salinas Pliego, en su descripción personal en Twitter, se burla del Estado, dice que el Estado es un elemento, es un ladrón y que es el generador de todos los problemas de la humanidad. En este reduccionismo vemos una postura ideológica anarca, anarquista, en contra del Estado, pero procapitalista, a favor del negocio. Y no es casual que haya una coordinación entre muchas personas que piensan de esta manera. Mucha de esta coordinación se da en nuestros días a través de la Atlas Network, este gran think tank de la ultraderecha global, donde participan los millonarios Koch estadounidenses, y que en ellos mismos se encarnan estas dos dimensiones que yo digo, la ideológica y la de los negocios. Es una manera de ver el mundo, una manera de pensar, y qué bueno que lo había mencionado Ricardo en su, al final de su intervención, que habla de una concepción darwinista, no del Darwin original, que se ocupó del tema de los animales, sino de Herbert Spencer, este pensador que después transformó, tergiversó la idea de la evolución a través de selección natural, y habló de que había que aplicarla al ser humano, es decir, que sobrevivieran los más fuertes y que los más débiles se fueran, no voy a decir la palabra, porque estamos a la tarde y conviviendo con la infancia. Es decir, la concepción de la ley del más fuerte. La han dicho abiertamente, la vimos con Bolsonaro, que además tienen un desprecio absoluto por el ecosistema, ¿no? Bueno, votar a Bolsonaro significa votar por el desmantelamiento del Amazonas, menos mal que ganó Lula, no tanto por el tema político, sino por el tema ambiental, primero que nada, primera emergencia, y lo vemos ahora con Trump, lo vemos con mi ley, te ha puesto a la venta a los bosques y los glaciares argentinos, es decir, venga el fracking a los glaciares, llévense el agua, regalémosle el litio a Elon Musk, es decir, hay una visión que niega, no puede instalarse si no es negacionista, el calentamiento global producido por la actividad industrial humana, y por el otro lado propone que entremos en este neonistiano sistema de abandonar al más débil a su suerte, de olvidarnos de valores como la compasión, como la solidaridad, como el altruismo, y que le dejemos al más fuerte el dominio del mercado y de la sociedad, y entremos en una concepción de convertir en mercancía todo, el aire, la fotosíntesis, el amor, los seres humanos, el ocio, en fin. Entonces, los medios de comunicación, yo le pido una disculpa a la audiencia si piensa que estamos muy volados, que estamos hablando de cosas demasiado metafísicas, o que no estamos atacando el tema concreto de New York Times, el ataque al presidente, por supuesto, yo creo que hay que mencionarlo, pero creo que es interesante este experimento explicativo que estamos ensayando aquí, es decir, intentar explicarnos en qué se enraiza, en dónde está clavado, instalado en nuestro instinto, esta capacidad de manipular y ser manipulados, que es la que usan los medios de comunicación. Yo creo que conviven estas dos dimensiones, hemos visto, ya con esto cierro, repito el concepto con el que arranqué, ideológica y en la dimensión de los negocios, los dueños de los grandes medios de comunicación, tienen que surfear entre su necesidad de suscriptores y público, con su agenda y programa ideológico, no olvidemos cuántos de los que están atentando hoy contra la idea de la sociedad misma, han llegado al poder político gracias a los medios de comunicación. Hay un programa de la base, este programa que hace Pablo Iglesias, con un equipo de colaboradores allá en España, que le recomiendo también a nuestra audiencia, que se llama Nuevo Golpismo en América Latina. Es interesantísima la disección que hacen de cómo han intervenido el poder judicial, junto con los medios, junto con otros grupos de interés y poderes fácticos, en la erosión de las democracias modernas. Es un tema fascinante, muy complicado, como estamos viendo, los mismos que hoy estamos exponiéndolo, nos damos cuenta que está lleno de aristas, de complejidades, de desvíos, pero fascinante, a la vez, porque aquí se dirime el futuro de la democracia, así de sencillo. Esta campaña que han instalado, pagado la oposición en México, está tentando, erosionando, lastimando, agrediendo a la democracia muchísimo más que cualquier iniciativa que haya presentado López Obrador al poder legislativo. ¿Qué hora aquí? Bueno, yo quiero comenzar esta parte argumentando lo que es claro, el que yo invite a nuestra audiencia a la reflexión profunda de la recuperación de los espacios, no quiere decir que sea ajeno a la realidad inmediata, y lo dije claramente, y creo que estoy del lado de este personaje con el que me intercambiaba ideas respecto a lo que ocurrió. Yo no hubiera publicado eso, es más probablemente me hubiera reído si me entregan este trabajo. Estoy siendo verdaderamente honesto. He pasado por todas las redacciones de este país, por lo menos las que a mí me han interesado, y en ninguno de estos casos, por más salinista que pudiera ser el medio de comunicación, porque a ver, yo trabajé en la crónica, y ni en la crónica se hubieran atrevido a tanto. Es así de grave, porque la crónica podrá tener, pues, complejidades por sus dueños, los kawachi, que dicho sea de paso conmigo, fueron personas encantadoras. Podrán tener una postura abiertamente capitalista, neoliberal, de status quo, pero hasta ellos entienden el mínimo básico, indispensable para hacer periodismo, porque las redacciones son esas. Esto que estamos viendo, por eso lo comparo con la Guerra Fría, porque no es más que un aparato de comunicación, en donde el eslabón más débil es el periodista raso, el periodista de a pie, en donde muchos de nosotros que hemos pasado por infinidad de redacciones sabemos que sí, hay juntas editoriales, pero las juntas editoriales se aprueban por los dueños. Y en el caso particular del New York Times, bueno, no sólo fue culpable de muertes en Irak, no sólo ahora es culpable de acusar sin sustento al presidente de México, es también culpable de despedir al 8% de su plantilla laboral sin ningún tipo de recelo, siendo que ahora le preocupa muchísimo la seguridad de los periodistas. Es también culpable de durante tres años no dar un aumento con base en la inflación en Estados Unidos, y por eso una huelga de dos años en un medio de comunicación, algo inaudito en México, no ha ocurrido nada parecido, porque en México conocemos la ley. Y esta discusión no la tendríamos que tener si a los periodistas le surgieran las agallas y se cuestionaran una sencilla razón. ¿Qué no dice el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en su inciso segundo que las herramientas laborales las tiene que entregar el empleador? Es decir, ¿por qué esta periodista, si ellas, si ellos están tan preocupados y están tan conscientes del riesgo de ejercer periodismo en México, por qué mandan a una periodista sin herramientas de lo más básico? A mí me habla de una situación de vulnerabilidad terrible en donde no tienen ni para pagarle el teléfono. Entonces, estamos hablando de una obrera de la palabra, no estamos hablando de un magnate. ¿Quiénes son los magnates? Bueno, Vanguard con el 15.809% de propiedad del New York Times, BlackRock, quien por cierto, Claudia Shemond, se acaba de tomar una foto con su dueño, con 14.118% de la propiedad del New York Times, Fire on Capital Magnet, LCC, quien tiene el 9.47% y entre estos concentran la mayor propiedad del medio de comunicación que más proselitismo hace a favor de los grupos conservadores en Estados Unidos. Y aquí soy súper categórico y quizá un poco disruptivo porque quiero ser claro con algo que le escuché a Blen Platrich. Podemos cuestionar el intervencionismo al mismo tiempo que cuestionamos el mal manejo de los datos personales. Lo hemos hablado infinidad de veces. El obradorismo y el peñanietismo han demostrado ser ineficientes en el manejo de los datos personales. Nadie debe de estar por encima de la ley y ojalá hubiera voluntad para la reculación y la reparación del daño. Pero ni los periodistas del New York Times van a salir a reconocer que publicaron algo impublicable como Andrés Manuel no va a salir a reconocer que violó la ley. A pesar de que las multas son verdaderamente pequeñas. Así como no vamos a ver a Claudia Sheinbaum reconocer que es un error tomarse una foto con uno de los dueños del diario que está difamando al presidente. Estamos frente a una circunstancia compleja, verdaderamente compleja. Ninguna de las partes está dispuesta al diálogo. Por eso mi participación inicial era recuperemos el diálogo. Es indispensable para romper narrativas facciosas e intervencionistas. Primero tenemos que dialogar entre nosotros y entonces más que regañar a la gente por estar a favor o en contra del reportaje. Ahora yo quiero entender qué realmente motiva a las personas a posicionarse de ese lado porque me parece verdaderamente grave que seamos conscientes y además espectadores de esta guerra mediática sin precedentes porque no había habido. Lo único que sí revela el reportaje del New York Times es que al menos desde hace 18 años se le investiga a Andrés Manuel López Obrador por una cosa o por otra. No pasó ni con García Luna, no pasó ni con Enrique Peña Nieto, no pasó con Vicente Fox, no pasó con absolutamente ningún político. Y esto solo refuerza la hipótesis del miedo al fantasma del comunismo. Porque si bien es cierto lo que dice Federico, el comunismo no existe, es una filosofía, es algo que practicas como individuo o así yo lo entiendo. Porque las utopías no son tangibles, entonces las tenemos que hacer realidad con base en nuestras acciones. Entonces el fantasma del comunismo sigue vivo y está además haciendo la derecha, el capital, el capitalismo caníbal que muy deliciosamente define Paco Taibo. Porque si alguien puede hablar de esto con dulzura en los labios es Paco Ignacio Taibo, está haciendo uso de las herramientas que usaba en el aparato de la primera mitad del siglo XX. Está difamando presidentes, está metiendo terror en la población y a mí me preocupa que haya pasado tanto tiempo y que la gente no podamos sentarnos a decir, a ver, ¿es en serio que vamos a defender que una empresa no le dé herramientas laborales a una persona obrera? Sí, qué bueno, podemos discutir las sanciones que tiene que poner el INE por violar datos personales, como lo hace n cantidad de veces. Está bien, me parece que es sano y si lo reconoce el presidente o no, no está en mi poder gestiona absolutamente nada. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cuestionar al poder capital, a quienes están dictaminando los poderes? Yo recuerdo mucho esta imagen que luego revelaron sobre todas las marcas, ¿no? Dueños de Nestlé, dueños de Bimbo, dueños de todas estas firmas, pues son las tres grandes firmas que generaron la gran recesión. Claro. Entonces, ¿por qué a pesar de la crisis de vivienda, de agua, de recursos naturales, de violencia, que han generado estos poderes corporativos impunes en todo el mundo, las relatorias de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente y la responsabilidad que tienen las empresas con los derechos humanos son casi nuevas? Apenas el Parlamento Europeo acaba de adherirse a cuestionar siquiera la participación de las empresas cuando son agentes ponderantes. Entonces, yo sí quiero, más allá del mismo capricho de todo el tiempo de reclamar al gobierno, ver qué qué en serio podemos mejorar para que entonces sí podamos decir, tú tienes todas las herramientas, debes de saber decidir cuándo tu trabajo está siendo utilizado, porque la instrumentalización de la miseria existe y no podemos hacernos tontos. Y llegamos a este a este punto que incluso fue lo que partió en nuestro chat de narrativas. Las guerras sucias, las campañas negras, precisamente, los intereses que realmente están detrás. Porque algo que es muy cierto que mencionabas, Ricardo, es a final de cuentas, el reportero, la reportera, son un instrumento. Ellos van a hacer lo que les tengan que decidir. Las razones por las cuales se aceptan ya son muy particulares y muy personales. Pero hay intereses más arriba. Y está el interés del dueño del medio de comunicación. Pero también está el interés, en este caso concreto, lo estamos viendo ya abiertamente, de agencias estadounidenses. Agencias estadounidenses que tienen una historia golpista como tal, que se involucran directamente en golpes de estado. Estamos viendo la participación de los X González, ya no del hijo, que es un junior, sino del padre, que es realmente el peligroso, pagando estudios en el Instituto Baker para decirle a los empresarios norteamericanos que Morena está vinculado con el crimen organizado. Y estamos viendo a una clase política en nuestro país que está dispuesta a lo que sea, aplicando el haya sido como haya sido, con tal precisamente de ganar unos comicios, incluso no en las urnas. Es decir, yendo en contra de cualquier principio democrático como tal. Entonces, yo llego a este punto y les pregunto, la campaña negra, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta campaña negra hacia Andrés Manuel López Obrador? Quitando ya de lado lo que son los Loret, lo que son los López Dóriga, lo que son los Marín, lo que son todos los que en un momento dado son los voceros, digamos de esa forma. ¿Quién es el verdadero enemigo de la cuarta transformación, querido Federico? ¿Quién es el verdadero enemigo de la continuidad del obradorismo con Claudia Sheinbaum? ¿A quién se está enfrentando cuando Claudia Sheinbaum efectivamente se tomó una foto con Larry Fink, que es uno de los dueños de New York Times, pero a la vez también se reúnen de repente con empresarios que tienen vínculos directos con Atlas Network, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la cuarta transformación? Bueno, yo empezaría con un chiste, que es uno de los enemigos de Morena, uno de los tantos que tiene, de la 4T es Morena mismo. Es decir, hay, me gusta jugar con la frase, la 4T como proyecto político es algo demasiado importante para dejarlo solamente en manos de Morena. Pero ya saliendo de la broma, que algo tiene de cierto cuando uno ve las nuevas listas al Congreso que está enviando Morena, encarnadas muchas de ellas por personajes que son aquello mismo que Morena y la 4T se habían propuesto combatir, bueno, hay que despertar el ojo crítico de la ciudadanía. Pero más allá del chascarrillo, yo creo que, y retomo mi idea de las dos menciones, la de los negocios y la ideológica, a López Obrador y su proyecto político, que hemos llamado 4T, lo detestan diferentes facciones que han visto tocados no sus derechos, pero sí sus intereses. Es decir, la facción económica o el ámbito económico que se siente lastimado y agredido por este gobierno es un núcleo de privilegio al cual le molesta pagar los impuestos, es decir, cumplir con la ley. Le tiran a López Obrador todo el tiempo que no respeta o no cumple la ley, pero ellos se han parado hasta lastío con un poder judicial que los ha defendido hasta ahora, pero parece que esa prórroga se termina por fin en algunos casos, para no cumplir con la ley, para no contribuir al fisco lo que le deben al fisco. Ahí hay un tour de force, que no sólo es el dinero concreto que les duele, les duele tener que reconocer que ya no controlan ellos al poder político, que ahora tienen que pagar impuestos, que ahora tienen que subordinarse en muchos ámbitos contractuales a la idea de la soberanía energética, que ahora el Estado quiere recuperar la potestad de la renta de los recursos nacionales como mayorista, como accionista mayoritario, perdón, como accionista mayoritario, es decir, el Estado quiere tener el gran control de los recursos energéticos y eso va a modificar contratos y los hemos visto molestos y enojados brincando cuando se han modificado algunos contratos. Es decir, cuando tú les dices no al fracking, no al glifosato, no a los transgénicos, no a Monsanto, no a una serie de empresas, no a las grandes refresqueras o sí a los etiquetados, no a la mafia de los medicamentos, la distribución de medicamentos, te opones a un poder económico que hacía negocios pero descarados y que muchos de los agentes del Estado, se habla de las instituciones como si fueran dirigidas por marcianos probos que aterrizaron ayer, no, no, las instituciones son dirigidas por agentes de ese poder económico, han sido modeladas por el neoliberalismo. Entonces, bueno, mucho ojo cuando decimos que no se tocan o cómo se tocan. Por supuesto que las necesitamos, por supuesto que no hay que quitarlas, pero sí hay que entender que rol jugaban hasta hace muy poco. Lo dijo Carlos Slim, nunca había visto una separación de poderes como en este sexo. Antes el ejecutivo le dictaba al judicial lo que tenía que hacer con López Obrador, eso cambió. Y nadie hizo todo eco de esa declaración del empresario más poderoso de este país. Entonces, repitiendo y concluyendo, hay un poder económico que se ha sentido tocado en sus intereses, nunca en sus derechos, y hay un poder ideológico. Y esto lo he comentado varias veces en diversas mesas, a mí que me interesa el aspecto psicológico de la política. López Obrador es un personaje irreverente que ha cometido lo que muchas sociedades consideran un pecado, sobre todo las sociedades conservadoras. Y la sociedad mexicana, por supuesto, está despertando, está cambiando, pero tiene una raíz conservadora en el sentido de que no le gusta mucho mover las formas. Se siente inquieta, acaso porque estuvo acostumbrado durante 70 años a ese canal de orden, dizque orden, donde discurrían debajo del supuesto orden formal una serie de crímenes y delitos que impuso el priismo y que no modificó mucho el panismo hasta que llegó Calderón y hizo su desastre. Entonces, cuando tú le presentas a una sociedad de raíz conservadora, formal, un gigantesco espejo enfrente y les dices, véanse aquí, aquí están ustedes haciendo negocios con el Estado, aquí están ustedes siendo hipócritas y diciendo que defienden a México, pero en realidad están haciendo campañas de odio a lo mexicano, con su clasismo y su racismo, aquí están ustedes montándose sobre el bien común porque han considerado durante generaciones que ese bien común les pertenecía. Estos son ustedes, esta es la clase pudiente, esta es la élite económica, esta es la corrupción de la que han vivido, no le gusta a nadie. Con esto no quiero decir que en este gobierno se haya eliminado por completo la corrupción, que no esté contaminada la 4T y morena, también por las viejas inercias y los personajes y las costumbres políticas que durante tanto tiempo estaban instaladas en este país. Lo que quiero decir es que ha habido un cambio de narrativa precisamente, les arrebató la narrativa. Aguilar Camín et al, ya no dictan cómo es la realidad mexicana, ya no viene Octavio Paz y Guillermo Sheridan, sus antenas repetidoras a decir, el mexicano es pedo, agachón, tímido, está perdido en su laberito, no, no, no. Viene un cuate irreverente, profundamente irreverente, que usa el chascarrillo con maestría a detonar una serie de vanidades que se habían instalado en el monopolio de la verdad, en el monopolio de la disquisición, ahí sí, pseudoacadémica, y que manejaban la, el relato de los poderosos políticos e intereses económicos que estaban en contudo. Entonces, López Obrador es un irreverente, lo odian por eso, porque además es un irreverente que no viene de la misma clase, ni de la misma coalición política, ni de la misma élite. No lo soportan, no toleran ese espejo que les puso enfrente, no se lo van a perdonar jamás. Esas dos dimensiones, la de los negocios que han sido afectados en cuanto a concepción de privilegio y la ideológica que ha sido afectada porque les ha destruido la narrativa, se las arrebató con la mañanera, producen una combinación entre odio, odio psicológico y gran inclina económica de quién se cree este cuate para habernos metido la mano a nosotros en el bolsillo y hacernos pagar los impuestos. ¿Cómo voy a pagar yo los impuestos? Así te lo dice Salinas Piego. ¿Yo por qué voy a pagar impuestos? Y le hago un gran favor a la sociedad contratando miles de empleados. ¿Yo impuestos? ¿Por qué? Eso es para los tontos que creen en el Estado. Miquero Riqui Valdera, cierro contigo este capítulo de narrativas. Yo creo que el peor enemigo del obradorismo hasta cierto punto ha sido la institucionalización del manual de Carreño. Coincido plenamente en lo que comenta Federico. Andrés Manuel es un político elocuente, ocurrente, con un dominio del slang mexicano que no habíamos visto antes. Eso es un fenómeno, ese es un personaje bastante interesante. Sin embargo, también creo que tiene enemigos reales, que no son enemigos conceptuales, porque Aguilar Camín y Sheridan y todos estos propagandistas del conservadurismo son realmente intrascendentes en el día a día, te lo dice alguien que viene de una región principalmente campesina. Nadie sabe quién es Aguilar Camín en la Sierra Norte de Jalisco, nadie. Y me pasó también en la península de Yucatán. Yo iba muy bien preparado, 2014, si mi memoria no me falla, con mis credenciales de proceso, nadie sabía quiénes habían hecho proceso. Este centralismo intelectual sirve para la discusión del status quo, discusión, que también son importantes, yo creo que es sano que exista, pero no tienen el dominio territorial, no tienen esta estructuración que sí tiene el obradorismo, esta base de construcción desde los cimientos más olvidados, desde la arcilla más seca del desierto de Sonora, hasta las lagunas más ricas de la península de Yucatán, todos saben quién es Andrés Manuel López Obrador. Creo que ese es su gran poder, justo el dominio del imaginario colectivo. Pero sus enemigos reales sí son las personas que logran ingresar ingresar a esta nueva hegemonía que llaman Cuarta Transformación. El enemigo interno es el más dañino, eso es como enfermarte, no pierdes una batalla por estar en la lucha, pierdes la batalla por inanición, por cansancio, por un montón de cosas. Esto es uno de los grandes enemigos y el otro, en definitiva, el Consejo Mexicano de Negocios, hay que decirlo con todas sus letras. Hay gente que tenía intereses muy particulares que no sólo eran el dinero, la transacción es una parte del fetiche, el otro fetiche es la dominación del concepto, pero esa ya la tiene López Obrador. Entonces, al verse desmantelados, al cuestionar a funcionarios públicos por su labor dentro del aparato científico y ser imputados como cualquier otro ciudadano o ciudadana, al ser llamados a audiencias para que paguen impuestos frente al fisco como cualquier ciudadano o ciudadana, al enfrentarse a estas realidades que para Andrés Manuel luego son chascarrillos, pero que son cosas realmente serias, rompe con toda la lógica del conservadurismo. Entonces, es ahí en donde el aparato de la derecha funciona, en donde pierde el obradorismo, porque nadie va a negar el trabajo excelente que hace Ana Francis Mor, nadie puede negar el trabajo excelente que hace Paco Ignacio Taibo, yo, pues si hay quien, pero yo no voy a negar el trabajo excelente que ha hecho Genaro Villamil. Es decir, hay un montón de personas dentro del movimiento denominado Cuarta Transformación, a las que desde mi perspectiva, yo no soy nadie para decidir nada, esto que quede ser muy claro, ¿no? Pero desde mi perspectiva hay que conservar, porque son, sí son luchas ganadas. Más allá de lo que representa una institución, porque yo tenía esta discusión luego con el tema de los fideicomisos, ¿por qué defendemos un instrumento pudiendo utilizar otro montón de instrumentos cuando lo que hay que defender es la educación, cuando lo que hay que defender es la salud, cuando lo que hay que defender es la seguridad? ¿Qué importa cómo? Por eso creo que las instituciones o la norma, todo aquello que hace que las cosas caigan en una norma, cuando se mueven un poco generan molestia y yo creo que el Consejo Mexicano de Negocios al pulular universidades patito pero privada, pulular servicios de salud de mala calidad pero privada y de acceso mediano para la ciudadanía, al romper esta lógica y volver funcional el Estado, es decir, el salinismo permitió que esto ocurra, el Consejo Mexicano sale públicamente porque ya existía con Carlos Salinas de Gortari y ese era su proyecto de nación, entonces hay un proyecto de nación que nos guste reconocerlo o no, rompe con algunas de las lógicas que tenía el neoliberalismo salinista, no todas, hay muchas cosas que podemos seguir cuestionando, la militarización se puede cuestionar, se puede cuestionar incluso el Tren Maya, se puede cuestionar un montón de cosas que pueden tener aristas dignas de un debate, lo que no se puede negar es que hay alguien definitivamente enojado porque está ocurriendo el obradorismo en la presidencia de la república, eso sí no se puede negar. Federico Bonazo, Ricardo Valdera, siempre es un placer de verdad escucharlos aquí en el capítulo número 7 ya de narrativas, muchísimas gracias y nos vemos y esperamos, nos escuchamos, digo la próxima, la próxima semana ya. Un gusto muy grande para mí compartir con ustedes, Jesús, gracias por ponernos en contacto con esta comunidad maravillosa que has hecho, le agradezco a todos los que llegaron hasta el final del programa y a los que no también les agradezco muchísimo, nos presten atención, este fue un programa yo creo que intenso, árido, para mí es un honor, leo siempre sus comentarios, estoy muy agradecido que nos den su tiempo para conversar con nosotros o al menos para escucharnos, pero yo repito, leo los comentarios y en la medida de mis posibilidades intento interactuar con cada uno de ustedes que comenta y que nos hace preguntas y que también pone valiosísimos puntos de vista sobre la mesa. Ricky Valderas. Pues un abrazo también como siempre, me divertí mucho por alguna razón, disculpen si suena enojado, ya me alcanzó para el resto de la camisa, lo cual quiere decir que también leo fervientemente sus comentarios, pero me gustaría dejar como pregunta a nuestra audiencia justo esto, ¿quiénes creen ustedes que es el verdadero y verdadera enemiga de la cuarta transformación? ¿Quién podría interesarle que no llegue tal persona a la silla del águila? Yo creo que esta pregunta sería increíble construirla entre todos. Usted, amigo, amiga de nuestra comunidad, la pregunta que lanza el señor Ricardo Valdera, respóndanla, es fundamental para nosotros conocer su punto de vista, sus comentarios, para seguir creando la narrativa. Por lo pronto, les agradecemos el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer, denle a la campanita, suscríbase, denle like a este video y compártanlo, que es lo que nos ayuda. Muchísimo gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.